Una voz grita, Foné Boontos San Rafael Arnaiz Barón, monje trapense español Escritos espirituales, 4 de marzo de 1938 Aquel que me defienda delante de los hombres, el Hijo del Hombre le defenderá ante los ángeles. Tomo hoy en nombre de Dios la pluma para que mis palabras, al estamparse en el blanco papel, sirvan de perpetua alabanza al Dios bendito, autor de mi vida, de mi alma y de mi corazón. Quisiera que el universo entero, con todos los planetas, los astros, todos y los innumerables sistenas siderales, fueran una inmensa superficie terza donde poder escribir el nombre de Dios. Quisiera que mi voz fuera más potente que mil truenos y más fuerte que el ímpetu del mar y más terrible que el fragor de los volcanes, para sólo decir Dios. Quisiera que mi corazón fuera tan grande como el cielo, puro como el de los ángeles, sencillo como la paloma, para que en él tener a Dios. Más ya que toda esa grandeza soñada no se puede ver realizada, conténtame, hermano, con lo poco, y tú que no eres nada, la misma nada te debe bastar. ¿Qué hipocresía decir que nada tiene el que tiene a Dios? Sí, ¿por qué callarlo? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué no gritar al mundo entero y publicar a los cuatro vientos las maravillas de Dios? ¿Por qué no decir a las gentes y a todo el que quiera oírlo? ¿Ves lo que soy? ¿Ves lo que fui? ¿Ves mi miseria arrastrada por el fango? Pues no importa. Maravíllense, a pesar de todo, yo tengo a Dios. Dios es mi amigo, que se hunda el sol y se seque el mar. Dios a mí me quiere tan entrañablemente, que si el mundo entero lo comprendiera, se volverían locas todas las criaturas y rugirían de estupor. Más aún, todo eso es poco. Dios me quiere tanto que los mismos ángeles no lo comprenden. Qué grande es la misericordia de Dios, quererme a mí, ser mi amigo, mi hermano, mi padre, mi maestro, ser Dios y ser yo lo que soy. Ah, Jesús mío, no tengo papel ni pluma. ¿Qué diré? ¿Cómo no enloquecerme? ¿Cómo es posible vivir, comer, dormir, hablar y tratar con todos? ¿Cómo es posible que aún tengas serenidad para pensar en algo que el mundo llama razonable, yo que pierdo la razón pensando en ti? ¿Cómo es posible, Señor? Ya lo sé, tú me lo has explicado. Es por el milagro de la gracia. Es por el milagro de la gracia. Es por el milagro de la gracia.